En marzo de 2015, el estudio independiente Moon Studios lanzaba el mercado Orient The Blind Forest, presentado directamente por Microsoft Studios. Y lo primero que pude ver acerca de aquel juego fue el trailer gameplay que la compañía mostrase en la conferencia del E-Test de 2014, y ahí me encontraba yo frente al TV con la esperanzadora mirada de alguien que está atento ante cualquier nuevo juego de plataformas en 2D, y este tenía gráficos alucinantes o realmente atractivos, una banda sonora espectacular, al menos lo que podía sentir o escuchar en ese momento, y además se notaba que el juego traía o iba a traer consigo una jugabilidad al menos prometedora. Y toda esa sensación se vio potenciada luego cuando, unas semanas después, empezaba a ver en YouTube a Thomas Mahler, que es el CEO de Moon Studios, junto a su gente, contándole a la prensa del mundo lo que ellos intentaban con Orient The Blind Forest. En sus propias palabras, él decía que Orient The Blind Forest es un metrodvania, pero con un enfoque puesto en las plataformas y en los elementos de un RPG, y todo esto ubicado en un mundo atmosférico y lleno de luz. Decía entonces que habían estado tomando elecciones de juegos como Super Metroid o como Zelda Lindus de Paz, y el sentido, digamos, la misión o el fin que ellos buscaban en aquel entonces era el de traer a estos días aquellas sensaciones también que uno solía tener cuando jugaba esos grandes juegos del Nintendo de los 90. Ellos decían que creían sencillamente que el diseño y la ejecución de ese diseño en aquellos juegos era realmente extraordinaria o muy muy difícil de superar. No sé si recordás vos aquella sensación que sentiste cuando jugaste por primera vez, por ejemplo, un Metroid, el Super Metroid, o algún Zelda, o el Donkey Kong Country. Bueno, ellos dicen que esperarán años hasta que la gente también recuerde la primera vez que jugó a Orient The Blind Forest. Y la verdad es que esas geniales palabras son las que me han perseguido, puedo decir, hasta estos días, en los que en Anacrobains afortunadamente tenemos con nosotros, gracias a la gente de Microsoft, la Definitive Edition de Orient The Blind Forest. No he tenido yo aún la satisfacción de poder jugar al juego, pero afortunadamente sí lo ha hecho nuestro querido amigo y colaborador de Anacrobains, el señor Matt Ozuna, que se ha despachado con una muy buena reseña y análisis de esta Definitive Edition en su versión X-Bot 1. Y es sobre su análisis, la reseña en video que van a ver a continuación. Y bueno, yo lo dejo con sus vivencias y con mi humilde voz enorme. Lo primero que voy a mencionar es que existen unas cuantas diferencias entre la primera edición de Orient The Blind Forest y esta Definitive Edition del juego. La calidad de imagen mejora en gran medida, brindando una nitidez más grande en todo el apartado gráfico, así como colores más brillantes y más puros. Se agregan dos zonas más al mapa que pueden disfrutarse mediante la historia de Naru. Se agregan también nuevas habilidades como Deslizamiento y Deslizamiento Cargado, que en sí no implican una gran diferencia, pero son un lindo agregado que nos ayudará a combatir más eficientemente el ataque de ciertos enemigos. Se puede elegir la dificultad, pudiendo cambiar el nivel en cualquier momento del juego, y algo que es realmente necesario porque se diferencia bastante entre un modo y otro y puede anotarse en la cantidad de puntos de experiencia y en que los enemigos golpean más fuerte, etc. Además, podemos elegir entre un juego fácil, juego normal, difícil y poseer tan solo una vida, retos extremos si existen. Esta versión incorpora además la posibilidad de transportarte a través de las fuentes de energía una vez que hayas sido activadas. Y esto es algo que realmente se agradece en estos juegos que poseen tanto Backstraping. Supongo que la historia ya la conocen, pero bueno, repasemos. Encarnamos al personaje de Ori, un ser de luz que queda huérfano después de una gran tormenta, quien es rescatado por Naru, que lo cuida como a un hijo. Pero las cosas no resultan del todo bien, y el bosque comienza a secarse, la comida escasea, y Ori debe encontrar entonces esa solución que le permita sobrevivir y recuperar, por supuesto, la grandeza de su tierra. Comienza la aventura y a medida que avanzamos por el mapa, vamos adquiriendo diferentes habilidades necesarias para sortear los obstáculos que se nos presentan. Estas habilidades se pueden clasificar en dos grandes grupos, las que se obtienen al interactuar con los árboles ancestrales, que son puntos particulares del mapa a los cuales tenemos que acceder con el objetivo de conseguir habilidades estructurales que no permitan avanzar por el mapa y sortear obstáculos que antes no serán imposibles de sortear. Ejemplo, habilidad de doble salto o escalar paredes. Y el otro conjunto de habilidades son las que se canjean por puntos de espíritu, los cuales se consiguen eliminando a los enemigos. El mapa completo es un intrincado laberinto con zonas bien diferenciadas entre sí, algo hiper necesario en un buen plataforma, ya que esto le da variedad, digamos, a la aventura. El mapeado se nos irá revelando a medida que avanzamos o al encontrar rocas de mapa que nos muestran partes del mapa, justamente, que no han sido exploradas aún. El juego nos envía en una dirección no obligatoria, pero que preferentemente debemos seguir para adquirir habilidades según las necesidades y objetivos de la situación. Con una mecánica de juego inteligente, los golpes a los enemigos y los saltos requieren de precisión y también de exactitud. Y hay también algunos desafíos de lógica pura, en los cuales tendremos, claro que, pensar antes de actuar. El juego contempla un sistema de checkpoints dinámico, esto quiere decir que nosotros mismos podremos establecer en dónde recomenzar la partida en caso de perder, y para esto tendremos que establecer un vínculo de alma, que es algo muy recomendable, siempre que estemos a punto de enfrentarnos a una zona que nos demos cuenta que es complicada. La imagen, toda la ambientación y la cinemática son de una calidad excepcional y de una dinámica fluida, con escenas que se suceden unas a otras con total naturalidad y sin cortes abritos entre lo que sería juego y las escenas no jugables. Pero Ori and the Blind Forest Definitive Edition no solo nos atrapa por sus hermosos diseños, dibujos, los colores brillantes y la velocidad de pantalla, sino también por el diseño de sus niveles, su variedad de situaciones, sus puzzles, y también por su conmovedora historia, que a muchos nos hará replantearnos qué lugar ocupan las etiquetas del bien y del mal en un contexto determinado. Ori and the Blind Forest Definitive Edition se presenta como una propuesta fresca en un mar de lanzamientos seriados que parecen ser fabricados con el mismo molde. Este título, como también pasaba con Unravel, digamos que entra en la categoría, como nos gusta referirnos a nosotros, del triple I, del juego independiente con la tapota puesta, el juego de un estudio pequeño apoyado por una empresa grande, como lo es en este caso Microsoft, y en esta versión en particular, suma varios elementos a una fórmula que casi rozaba a la perfección en su anterior entrega, mostrándose como una de las propuestas más interesantes de los lanzamientos del pasado 2015. Simplemente eso, queridos amigos, me despido, yo os extendo del espacio, la reseña, análisis, y el que ha jugado esta hermosa versión de Ori and the Blind Forest, ha sido el querido amigo Matt Osuna, gracias Matt, gracias a ustedes que están del otro lado, y no se olviden de dejarnos comentarios, porque de alguna manera esto nos ayuda a seguir queriendo y a seguir mejorando, si se puede, los videos que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.